Es una medida de Cilione y del Consejo Federal de Educación, o sea, de todos los ministros. Ahí escuché que hasta el ministro de la Ciudad de Buenos Aires apoyaba, digamos, esta propuesta, que es de otro partido político, el ministro Cilione. Pedagógicamente es correcto. Yo hasta hace poco estuve en un primario, ahora estoy trabajando en un secundario, pero en la 11 del 19, en la Villa 1-11-14, hacíamos eso. Por eso la maestra de primer grado pasaba con todos los chicos a segundo grado. ¿Qué se genera? Se genera una educación más personalizada. Puede ser que algún chico de primer grado, algún alumno, no cumplía con los objetivos como para pasar a segundo grado. Pero es una etapa etaria muy complicada. No es lo mismo una diferencia de seis meses, ocho meses, en un niño de cinco, seis, siete años, que en una persona de 30, 32, 33 años. Es un momento donde los meses tienen que ver mucho con el aprendizaje, con el nivel cognitivo de los niños. Y sin duda, dedicarle más tiempo hace que haya muchas posibilidades de evitar una frustración del niño, en el caso que repitiese primer grado, y muchas posibilidades también de que se solucionen esos problemas que tenía, y que ya avance a partir de un tercer grado correctamente con las normas correctas. No es, como dicen algunos, un problema de falta de esfuerzo o no. Acá es de capacidad cognitiva. Los que somos maestros de primaria sabemos que no es lo mismo un niño que entra a primer grado con cinco años de jardín para atrás, o sea, desde el primer año de vida hasta los seis años, cinco años de jardín, o niños que entran con un año de jardín. La lectoescritura es la base del conocimiento posterior. Y la lectura comprensiva también. Entonces, focalizar ahí, poner todo el Estado, toda la escuela pública, todos los maestros, en el primer y segundo grado, es resignificar los contenidos y los objetivos de la escuela pública para mejor. Y la lectura comprensiva también.